¿Qué es el inicio de estas dos promociones privadas dentro de nuestro casco histórico? Estamos ante una de ellas y que van a suponer la construcción de 11 viviendas. Hay una promoción de 6 viviendas y en calle Corredera y en Alfonso X otra de 5 viviendas, con una inversión de 3 millones y medio de euros. Esto supone, de alguna manera, el arranque de la reconstrucción en cuanto a vivienda de nuestro casco histórico. La revitalización social viene de la mano de la construcción de viviendas, donde estamos implicados tanto los promotores, los propietarios particulares, como también el Ayuntamiento de Lourdes.